La Biblioteca de Gerard Realtorial Estamos aquí en la Biblioteca de Gerard Realtorial con Mabel Moraña hablando de su libro Pensar el cuerpo. La primera frase de este libro es El cuerpo es, por naturaleza, problemático. El problema del cuerpo, luego te preguntaré qué es, porque me doy cuenta que somos conscientes de nuestro cuerpo cuando hay un problema, cuando se enferma, cuando hay dolor, entonces de repente nos damos cuenta que hay un cuerpo donde mal funciona, no hay problema. Pero creo que no es esto, te refieres a otra cosa. ¿En qué sentido es el cuerpo, por naturaleza, problemático? Bueno, quizá en primer lugar porque es ineludible, ¿verdad? Porque no podemos salirnos de nuestro cuerpo, por lo menos no de una manera efectiva, podemos proyectarnos más allá de él, podemos tratar de modificarlo, etc. Pero de alguna manera hay una relación muy estrecha, muy intrínseca entre el ser y el cuerpo que nos ha tocado. Voy a leer el comienzo si te parece lo que sigue a esa frase. Dice, el cuerpo es, como decías, por naturaleza, problemático, propio y ajeno, interior y exterior, visceral y emocional, evidente y oculto, individual y colectivo. Formas binarias como estas pueden multiplicarse porque el cuerpo, por su extrema permeabilidad, absorbe y emite significaciones que apuntan tanto a su materialidad como a sus proliferantes estratos simbólicos, sin reparar en contradicciones. Entonces, creo que todos estos términos binarios no son opuestos, sino ambos son ciertos, son verificables, ¿verdad? Es nuestro cuerpo y es el del otro, es como lo sentimos y como somos vistos desde fuera. Entonces, se dan un haz de significaciones en lo corporal que realmente no podemos evitar. Y como tú bien dices, quizá a veces somos conscientes del cuerpo solo en momentos de enfermedad, cuando nos parece que el cuerpo nos traiciona, ¿verdad? Y si vamos envejeciendo, sentimos que el cuerpo, que esa traición del cuerpo nos acompaña y no puede ser del todo eliminada. Y existen muchos procedimientos, como sabes, para modificar el cuerpo, pero en definitiva se trata de ignorarlo mucho tiempo y a veces de espiarlo constantemente, a ver qué nos está diciendo. Sí. Así que podemos decir que la problemática está en el hecho de que el cuerpo se ve como un lado de un dualismo y al mismo tiempo es la superación de este dualismo porque se juntan, ¿no? Exactamente. El subtítulo habla de símbolo. El símbolo es precisamente esto de juntar, digamos, un mensaje con un objeto, ¿no? Justamente. Algo material con algo intelectual y en ese sentido el cuerpo es la superación del mismo dualismo del que es expresión, ¿no? Así es. El libro tiene 20 capítulos. Los dos primeros son un poco más conceptuales. Tenemos este primero de la problemática del cuerpo y el segundo va de la historia. Hay una historia del cuerpo que, obviamente, no es tanto la historia del mismo cuerpo, sino que nuestra comprensión del cuerpo. ¿Se puede ver que en épocas diferentes se vio, se miró, se pensó el cuerpo de formas distintas? Completamente, ¿verdad? Completamente. Si tú piensas, por ejemplo, para dar casos extremos, el caso del cuerpo en la mística, ¿verdad? El cuerpo por momentos casi un obstáculo para la elevación hacia Dios, ¿verdad? Una especie de plataforma imprescindible, pero temporal. En otras épocas, el cuerpo, por ejemplo, cuando es analizado en laboratorios a través de disecciones, etc., el cuerpo como una especie de caja de Pandora que, de alguna manera, va dejando ver, va exponiendo de a poco su misterio. El cuerpo siempre ha sido y continúa siendo aún en nuestra cultura un misterio inmenso, ¿verdad? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo termina? ¿Cómo se transforma después de la muerte? En fin, rodeado de otra cantidad enorme de misterios que todavía la filosofía no puede penetrar. Luego, la relación del cuerpo con lo mecánico que antes mencionábamos ha ido también evolucionando tremendamente en relación con los avances científicos y de la técnica. Luego, para otros, el cuerpo como adelanto del cadáver, como dicen, ¿verdad? El cuerpo, de alguna manera, es un organismo que está cumpliendo su ciclo antes de desaparecer. Entonces, también eso crea una constante sensación de angustia. Revisaba el otro día el libro de este colega, de Pérez Borbujo, que publicó con ustedes sobre cuerpo y sobre angustia, ¿verdad? Pero también trabaja el tema del cuerpo. Está muy imbuida la filosofía occidental de ese concepto, que no tiene solo que ver con Kierkegaard y con los autores que lo trabajaron más estrechamente, sino con la problemática de la muerte, ¿verdad? Que siempre ha sido uno de los temas recurrentes de la filosofía. Entonces, por ese lado, vemos algunos ejemplos del modo en que el cuerpo ha sido trabajado. Y luego también idealizado como el lugar del amor, el lugar de la belleza, de lo sublime, etc. Una cantidad de categorías filosóficas se juntan allí. Entonces, si hay una historia de la comprensión, de la visión del cuerpo, por un lado, hay una historia de cómo tratamos el cuerpo, por otro lado. Definitivamente. Esto va en relación con la comprensión, seguramente. Definitivamente. Y también, en ese sentido, depende de qué aspecto de lo social estemos figurando. Por ejemplo, se podría hacer una historia de las formas de tortura que el cuerpo ha recibido desde la antigüedad hasta el día de hoy. La historia de la tortura es una reflexión muy importante acerca del modo en que, a través de la plataforma corporal, hemos tratado de penetrar el mundo de las ideas, de las convicciones, de la transformación del otro, del antagonismo social y político, etc. Nos dices que hay un cambio radical en la modernidad. Y el autor al que citas en este contexto es Michel Foucault. ¿Qué es lo que ha visto Michel Foucault? ¿Qué es este cambio radical con respecto al cuerpo en la modernidad? Bueno, hay una cantidad de factores en Foucault en torno al tema de la representación, también en torno al tema, obviamente, de la sexualidad. Foucault percibe dimensiones que, de alguna manera, resumen el concepto de diversos regímenes de verdad, que, de alguna manera, atraviesan la historia y atraviesan también estas concepciones del cuerpo a las que nos estamos refiriendo. Trabaja la normalidad como un ángulo lateral para entrar al problema de la norma, de cuál es la norma cultural en la cultura occidental para acercarnos al cuerpo. Curiosamente, trabaja menos el tema de la raza, lo alude en varios textos, pero no lo desarrolla, de la misma manera que elude, como elude en general la filosofía occidental, el tema del colonialismo. Temas que, sin embargo, se hubieran sido tratados por Foucault de una manera más puntual, habrían, quizá, reforzado muchos de sus argumentos, ¿verdad? Pero luego, Foucault hace un vuelco, ya en las conferencias del Collège de France, muy importante del análisis del cuerpo individual o de aspectos específicos de lo corporal, como la sexualidad, hacia la gubernamentalidad, cuando percibe el cuerpo colectivo. Cuando dice, bueno, a partir de, después de la ilustración, etc., la gran misión de los gobiernos será, justamente, cómo gobernar poblaciones. Entonces, ahí la idea del cuerpo social y del cuerpo colectivo entra en la filosofía, cosa que había hecho ya desde Hobbes, la idea de cómo elaborar la cuestión de la soberanía, de la configuración de formaciones sociales, etc., aunque la expresión es posterior. Pero eso es muy importante. Y luego, no se puede hablar del cuerpo sin hacer referencia al marxismo, ¿verdad? Y al modo en que el cuerpo es visto en la modernidad, por Marx, como productividad. Esta relación fundamental en Occidente entre cuerpo y trabajo es esencial para entender la cuestión del poder, de cómo el poder económico, político, etc., domina la cuestión corporal. Sí. De ahí la expresión o el concepto de la biopolítica en Foucault. ¿La biopolítica es una política del cuerpo? Es una política para el cuerpo. Para el cuerpo. ¿Verdad? En el sentido de, refiriéndonos con esto al modo en que el poder controla y domina la relación poder-cuerpo y la relación vida-muerte, ¿verdad? Cómo dispone quien vive y quien muere. Y de aquí se desprende una gran cantidad de reflexión. Agamben, por supuesto, Homo Sáker y otras obras suyas. Y los biopolíticos. Exposito, por ejemplo, el italiano. Toda la biopolítica italiana es brillante. Exposición de esta cuestión de cómo el poder se apropia de funciones relacionadas con el cuerpo. La relación del cuerpo de la mujer con la concepción, con la reproducción, con las formas del parto, con la eugenesia, la eutanasia. ¿Verdad? Todas esas políticas públicas, podríamos decir, son reguladas desde el poder, desde el Estado, desde la ley. ¿Verdad? Y en ese sentido, evidentemente, no somos dueños completos de nuestro cuerpo. Ni siquiera en el momento de morir en muchos lugares podemos elegir de qué manera hacerlo. O en qué grado, etc. Entonces, esa cuestión de la higiene social es muy importante para percibir esta relación cuerpo-poder. Estamos preparando un libro de Roberto Exposito sobre la inmunitas. Exactamente. Aparte de lo que ya ha publicado y que hemos recordado tanto durante la pandemia. Porque, la verdad, hay la relación comunidad-inmunidad fundamental. Porque lo que llaman en inglés social distancing, que me parece la palabra más fea de las que se han creado en los últimos años, es obviamente un distanciamiento corporal que se está imponiendo. corporal que implica otros niveles también. Nos vamos distanciando unos de otros, desconfiando del otro. ¿Verdad? Del cuerpo del otro. Del cuerpo del otro. Y del cuerpo en general. Exactamente.